Hijo, ¿por qué no estás durmiendo ahora? Es muy tarde. ¿Qué ocurre? No pasa nada, papá. Simplemente no tengo sueño y estaba pensando en algo. ¿Estabas pensando en algo? Entonces dime qué es esa cosa. Quiero saber. Papá, ¿amas a mamá? Quiero decir, ¿cuánto la amas? Tengo curiosidad. ¿En serio? ¿Cómo puedes preguntar si amo a tu mamá? Eso es una locura. Por supuesto que la amo. Sé que la amas. Los he visto juntos. Es como si estuvieran recién casados. En serio, no me di cuenta de eso. Tu mamá es... ella es perfecta. Algún día, solo algún día, me gustaría mucho tener una relación como la suya, papá. Y estoy seguro de que la tendrás. Pero, ¿por qué preguntas eso? No me digas que estás enamorado, hijo. No, papá. Quiero decir, me gusta una chica de la escuela. Pero no creo que la ame tanto. De hecho, creo que es imposible amar a alguien como amas a mi mamá. En serio. No digas eso. Algún día te enamorarás. Y entonces pensarás diferente. Ya verás. Sí, quizás. Pero, ¿cómo lo hacen? Es decir, ¿cómo pueden estar tan enamorados el uno del otro? Bueno, creo que es porque hemos pasado por momentos difíciles. Y eso hizo que nuestro amor fuera aún más fuerte. ¿En serio? ¿Puedes contarme? Quiero saber su historia de amor. Tienes razón. Nunca te he contado nuestra historia de amor. Está bien. Te lo diré entonces. Estás a punto de cumplir 15 años. Algún día, me gustaría que encontraras a alguien a quien amar tanto así. Todo comenzó cuando estaba estudiando en la universidad. De hecho, con la bienvenida de los estudiantes. Tuvimos que ir al campus de la universidad para recibir algunas cosas de la institución. Así que fui allí. Mucha gente iba con sus padres. Pero yo no, porque no era adolescente. Yo era un adulto. Empecé a estudiar en la universidad cuando tenía 25 años. Y yo vivía solo. Así que fui solo. Cuando estuve allí, estaba sentado en una de las sillas del salón de clases. Cuando de repente vio una chica hermosa. Tenía el pelo rizado y estaba sonriendo. Ella me gustaba mucho. Ella era más joven que yo. Así que me acerqué a ella y la saludé. Parecía un poco tímida. Pero ella me devolvió el saludo. Le pregunté su nombre y hablamos de nuestras vidas por un momento. Fue hermoso. Ella había ido allí con su familia. Así que tuvo que buscarlos. Luego nos volvimos a encontrar horas después. Ella vivía en la misma ciudad que yo. Es decir, donde antes vivía con mi familia. Porque ahora vivía solo. ¿No? Entonces ella fue a su casa con su familia. Por supuesto. Y me fui a mi casa. Solía alquilar una habitación en el centro. Pero ambos estábamos a punto de empezar a estudiar en la misma universidad. Así que nos íbamos a ver de nuevo. Y eso fue lo que sucedió. Nos volvimos a encontrar en la facultad. Volvimos a hablar. Y la invité a salir. Salimos durante una semana. Y luego nos besamos por primera vez. Ese fue un momento increíble. Pronto ella me presentó a sus padres. Y yo también le presenté a mi familia. Tuvimos grandes momentos juntos. Sus padres y sus hermanos me amaban. Solía ir a su casa todos los días. Un día estaba en mi clase de idiomas en la universidad. Todo parecía ser normal. Un día normal. Ah, por cierto. No estudiábamos juntos. Mi novia estudiaba otra carrera. Pero en la misma universidad. Entonces nos reuníamos al final del día. O a veces solo los fines de semana. Tuvimos que estudiar muy duro. Ah, como te decía. Era un día normal en mi clase de idiomas. Oí hablar a una chica. Luego me volví para ver quién estaba hablando. Era una de las chicas más hermosas que había visto en mi vida. Sus ojos eran grandes y hermosos. Su sonrisa le hacía parecer un ángel. Y su voz era dulce. No hablé con ella la primera vez porque estaba un poco nervioso. Debo confesar algo. Siempre había soñado con tener una novia con ojos grandes y hermosos. Y se parecía a esa mujer. Entonces, desde ese día, siempre la miraba. Luego hablamos y ella me dijo su nombre. Incluso su nombre era hermoso. Ella me gustaba mucho. Pero no me atreví a invitarla a salir. Nos llevábamos muy bien. Hablábamos todos los días. Estudiábamos juntos y pasábamos mucho tiempo juntos. Pronto, ella se convirtió en mi mejor amiga. Ella me entendía y yo la admiraba mucho. Era tan inteligente y también hermosa. Ella era perfecta. Pero había un problema. Yo ya tenía novia. Sí, todavía estaba saliendo con la otra chica. No sabía qué hacer. Y entonces cometí un terrible error. Me arrepiento de ello. Engañé a mi novia con mi mejor amiga. Sí, cuando mi mejor amiga me dijo que estaba saliendo con otro hombre, no pude soportarlo. Así que la llamé. Le dije que quería verla. Le dije que quería verla. Y le dije que la amaba. Sí, sé que cometí un terrible error. Pero... Estaba enamorado. Después de eso se convirtió en mi novia. Así que tuve que romper con mi otra novia. Sí, sé que suena horrible. Lo lamento. No estoy orgulloso de eso. Nunca volvería a ser eso. Rompí con la otra chica y fue horrible. Ella lloró y muchas cosas pasaron después de eso. Tu mamá, ella no quería saber nada de mí. Porque también la había engañado. Quiero decir, le mentí. Ella no se lo merecía. Pero la amaba. No hice las cosas de la manera correcta. Pero no quería perderla. Así que luché por ella. La llamé. Fui a su casa. E insistí mucho. Después de un tiempo, ella finalmente me perdonó. Y volvimos a estar juntos. Yo estaba tan feliz. Por supuesto, ella no había olvidado lo que hice. Entonces tuve que hacer muchas cosas para convencerla. Años después, nos mudamos a un apartamento para vivir juntos. Y le pedí que se case conmigo. Dijo que sí. Luego nos casamos. Viajamos por todo el mundo. Como habíamos prometido. Y luego tuvimos un niño. Tú. Y esa, hijo mío, es nuestra historia de amor. No es perfecta. Pero es nuestra. Tengo que agradecerle a tu mamá por darme una oportunidad. Después de todas esas cosas que había hecho. Así que lo único que puedo decirte es que, si amas a alguien, lucha por esa persona. No importa qué. Pero, por favor, haz las cosas de la manera correcta. No como tu viejo padre. Espero que lo entiendas. Sí, papá. Ahora lo entiendo. Muchas gracias por contarme de tu historia. Pero, ¿qué pasó exactamente con la otra chica? No, no entendí muy bien esa parte. Bueno, esa es otra historia. Todo lo que puedo decirte es que ella no estaba feliz. En absoluto. Si quieres saber esa historia, tendrás que hacérmelo saber en los comentarios. Pero, antes de terminar, quiero decir que lamento mucho todo lo que hice en el pasado. Gracias. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón super gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerin. Un gran abrazo. Gracias.